Ahorita que Salvador busque el número de contacto del oeste Aquí está el teléfono 623-429-9378 En el oeste es el 623-429-9378 Y siempre pueden hablar al 602-314-5870 602-314-5870 Ahí les va a contestar una señorita que se llama Giovanna Y Giovanna los puede también conectar a cualquiera de los comités de la defensa del barrio Sin embargo lo que nos gustaría más que todo es invitarlos a este 16 Porque este 16 es clave Imagínense que así como sacamos 100 mil personas a marchar Sacar a Amazonas 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil votos este sábado Ya mucha gente tiene su boleto temprano Ya le debe llegar, búsquela ahí en su casa A lo mejor ya le llegó si es que se registró a tiempo Y también la pidió, no toda la gente la ha pedido Pero de todos modos aunque no lo tenga Puede llegar ahí si está registrado para votar Si un ciudadano está registrado para votar Puede llegar ahí Y a dos o tres cuadras vamos a tener charros Que los van a llevar allí a donde se vota por el condado En unas oficinas del condado donde se vota No donde nos vota el sheriff Arpaio Sino donde votamos nosotros para que Individuos de esa calibre y de esa calaña Que los saquemos para que ya no estén ahí entre el medio Haciéndonos tanto mal De cualquier manera, miren esto es su programa Están las líneas abiertas Si alguien nos quiere llamar Pues están bienvenidos para llamarnos Y se me hace que Luis quería decirnos algo Pues desde aquí fíjate Salvador Yo percibo esa quietud, esa tensión Con que el auditorio está escuchando nuestros planteamientos Alentando el levantamiento permanente De una comunidad en general para reivindicarnos Recuperar dignamente nuestros derechos civiles Y en convivencia pacífica y productiva Sigamos ejerciendo pues nuestro deber Trabajando a diario en cualquier trinchera que nos encontremos Para seguir engrandeciendo con productividad A esta gran nación Ese es el entusiasmo con que muchos individuos Con muchas mujeres Yo los veo en la calle Siguen trabajando, siguen prestando sus servicios De alguna u otra manera Trabajando en las compañías Algunos con sus propios negocios Con sus pequeños y medianos negocios Y siguen trabajando Aquí estamos y no nos vamos Entonces ahora también no solamente a la gente De abajo a las familias Pero también a los comerciantes Deben de asumir esa responsabilidad Y con entusiasmo También contagien a los demás Para que se formen pues esos comités de defensa de los barrios Pero con comerciantes Con hombres y mujeres de negocio Pujantes que están también trabajando Para la economía de nuestro país Aquí en los Estados Unidos Así es que no solamente para los trabajadores Para los obreros, los campesinos Los jornaleros Sino que también para esos comerciantes Pujantes que están participando en la economía Les repito Así es Y pues también Hablando de comerciantes Cuando vuelva de la pausa Cuando vuelva de la pausa Entonces le voy a hacer una pregunta A Salvador Sobre que están haciendo los comités de defensa del barrio Para que los comerciantes También sean parte De nuestro equipo Entonces nos vamos a una pausa Y después de la pausa A Salvador nos va a contestar esa pregunta Comenta ¡Gracias!